En julio de este 2019 se cumplirán cinco años de que el Consorcio de Aguas Eternas brinda los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó y tienen hasta octubre brindando lo que es el hospedaje, alimentación, alquiler de equipo y acarreo de equipaje. Esto porque en marzo de 2018 se venció el contrato de concesión con el MINAE, que era por cuatro años. Sin embargo, a la institución no tener el proceso de licitación se dieron dos prórrogas de seis meses cada una. Al concluirse ese tiempo, se dio una adjudicación directa aprobada por la Contraloría General de la República, que llega hasta octubre, mientras se lleva a cabo el proceso licitatorio. Actualmente tenemos una contratación directa que la avaló la Contraloría General de la República y estamos hasta octubre de este año. Eso a raíz de que ya los procesos que permitían ampliaciones dentro de la licitación pública, en la que nosotros teníamos una adjudicación, se acabaron, se agotaron. Entonces, en realidad nosotros estábamos hasta marzo, abril del 2018. Entonces, posterior a eso hicimos una ampliación que lo permitía un artículo de la ley de contratación. Por seis meses se venció. Después, una última herramienta que también se venció y actualmente lo que surge es una autorización de parte de la Contraloría, para que el concesionario actual, esto con el objetivo, y acá hay que ser claro, verdad, que esto se hizo tomando como punto de partida la necesidad de mantener la operación funcionando. El proceso no ha sido sencillo, sobre todo porque la intención del consorcio era continuar por muchos años, pero ahora no se sabe. Y mantener la comunidad o las comunidades o todos los sectores que dependen de la gestión que hace el consorcio, aguas eternas en el parque. Entonces, lo hicimos pensando en eso, verdad, pero sí detrás de eso hay una historia difícil, la verdad, porque el plan era otro, verdad, el plan, les soy sincero, el plan que teníamos era a largo plazo y, bueno, han habido situaciones que han hecho que cambiemos el rumbo, verdad, y ahorita, entonces llegamos a un punto donde estábamos en una situación que prácticamente de un día para otro se tomaba la decisión de avalar esta contratación directa o cerrar el parque, verdad, que eso fue lo que sucedió. A principios de abril el Parque Nacional Chiripó estuvo cerrado, debido a que el consorcio analizaba si aceptaba continuar con la contratación hasta octubre. Por eso mucha gente se dio cuenta que tal vez el 7 o el 5 de abril había un mensaje en la página del Senado que decía el parque está cerrado del 11 de abril a diciembre, verdad, entonces en esos días estábamos tomando esa decisión de que como concesionarios estábamos anuentes a seguir con las condiciones actuales que teníamos para ir, para poder dar el espacio que en este momento se está... ¿Sí se subió? Sí, sí, claro, claro, actualmente está hasta octubre, como les decía. Ahora el SINAC está trabajando en el cartel para sacar la licitación en esos servicios. A partir del momento que se gestionaron las ampliaciones que permitían la ley, también ya el SINAC estaba construyendo lo que era el cartel para un nuevo proceso, verdad, en realidad lo que ha pasado es que los involucrados, en este caso nosotros también, como actores interesados, obviamente si yo quiero meterme en un negocio y quiero saber qué es lo que me están ofreciendo, cuáles condiciones tengo que cumplir, eso fue lo que pasó. Nosotros analizamos el cartel y entendimos que era muy diferente ciertamente al cartel actual, entonces solicitamos con las herramientas que da la ley a la Contraloría que se hicieron a las correcciones, las cuales fueron avaladas, pero en realidad fueron bastantes, verdad, entonces lo que sucedió fue que el cartel, verdad, o la adjudicación no se pudo hacer en tiempo, actualmente lo que está pasando es que se está construyendo un nuevo cartel. Este consorcio lo conforman la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chirripo y la Asociación de Guías, Arrieros, Porteadores y Cocineros del Chirripo.